Bueno, a ver, yo entiendo, o sea, lo primero que querría decir es que, desde mi punto de vista, todas las políticas de participación tendencialmente son políticas para aumentar la democracia y, por tanto, para potenciar una presencia directa de los gobernados en las instituciones de gobierno. Por tanto, eso podríamos decir tendencialmente, eso no quiere decir que siempre se dé. Eso quiere decir que, por tanto, la participación pone en jaque toda la reducción que supone la democracia representativa. No es raro que justamente uno de los caballos de batalla que tenemos en todos los plenos de los distritos, incluso en el pleno de Cibeles, con el famoso tema de la participación, por parte de las críticas que recibimos, por parte de otros partidos, sobre todo el PP y Ciudadanos, pero también un poco el PSOE, es que ustedes quieren cargarse la democracia representativa, que para ellos es sinónimo puro y simple de democracia. De ahí toda la cuestión del populismo y todo este rollo. Entonces, para ellos está muy claro que democracia significa que los gobernados se dejen gobernar por aquellos a quienes han elegido. Y punto y basta. Aquellos a quienes han elegido son unas personas que están estructuradas en torno a unos agentes, que son los partidos políticos, ellos constituyen el sistema de partidos, que son los auténticos agentes políticos en una sociedad, en una democracia representativa. Y, por tanto, salvado este bache, que es cómo enlazas a los ciudadanos individualizados, cada quien, porque es un nombre o un voto, por tanto, cada quien perfectamente individualizado, cómo enganchas esta masa ciudadana con la oligarquía electa. Aquí tú tienes varios millones de personas y aquí tú tienes, pues, 500 o mil, o los que sea. En el Ayuntamiento de Madrid, pues, claro, tres millones y medio de personas, como decía Raquel, y concejales en total somos cuarenta y tantos, me parece. Somos veinte y veinte y cuarenta, sí, cuarenta y siete, me parece que somos. ¿Cómo pasas? De tres millones y medio a cuarenta y siete. Obviamente, la proporción es muy bestia, porque cada uno de estos, digamos, que tiene una cola de varios cientos de miles. Eso sería difícil de hacerlo sin la estructura del sistema de partidos, porque todos estos ciudadanos no eligen a sus portavoces en un determinado espacio institucional, sino que lo que eligen es un partido donde están encuadradas estas personas. Diez, quince, veinte o treinta en las listas electorales. Entonces, depende del partido que gane, resulta que va a tener mayoría este o el otro. Tú pasas de un espacio de debate, de discusión, de teleguneidad, de multiplicidad de opiniones, etcétera, etcétera, de presencia directa o virtual de todo un montón de personas, a un ámbito donde todo se dirime en cuestión aritmética, si tienes mayoría o si tienes minoría. Y, por tanto, la lógica del espacio institucional representativo no tiene nada que ver con la lógica y los comportamientos del espacio representado. Si entonces os preguntáis, aunque yo insisto mucho en esto, ¿cuál es el vínculo que une representantes y representados? Ese vínculo es puramente discursivo, de legitimación. Es un discurso, no es una práctica, no es una intervención del ciudadano, porque tú votas a esta lista, que gana, pierde o queda más o menos, y luego te vas a tu casa. Y, por tanto, el discurso, o mejor dicho, la representación, es un discurso de legitimación del elegido. Que el elegido se presenta a sí mismo como, o sea, ya hay un cruce, que a mí me parece muy perverso, entre prácticas de delegación, que se dan en todas las sociedades, y prácticas de representación, que no es lo mismo. Una práctica de delegación, y todos los que habéis participado en asambleas lo tenéis muy claro, es una práctica en la cual una multitud, o una muchedumbre, o un grupo, delega en alguien como portavoz para que lleve la voz de ese colectivo, con un mandato. Tienes que hacer esto, lo otro, lo demás allá. Tienes que hablar con vengano o fulano. Tienes que decir A, B o C. El refrendo lo tiene la asamblea, por tanto, el colectivo no lo tiene el delegado. El delegado simplemente es un portavoz, como la propia palabra dice, porque no van a hablar todos a la vez. El cruce o la confusión entre el delegado y el representante es que el representante no se considera a sí mismo, ni es considerado un delegado, sino que el representante es alguien imbuido del poder mágico de llevar la voz de todos aquellos que lo han elegido sin consultarles. Y ahí todo el juego ideológico es fundamental. Por eso todo el papel de los partidos y el sistema de partido, etcétera, etcétera. No me explico lo que quiero decir. Porque, claro, cuando tú le preguntas a alguien que les gusta eso tanto decir no, porque a nosotros nos han votado un millón y medio de personas. Ah, ¿y qué mandato tenéis? No, ninguno. O sea, yo recuerdo una discusión en la Junta de Tetuán, de la que sabéis que soy concejala, sobre el tema de los presupuestos participativos y los del PP decían pero bueno, ¿cómo se os ocurre hacer presupuestos participativos? La legitimidad para decidir sobre los presupuestos la tenemos nosotros, que somos los electos. Para eso nos han elegido. Y entonces tú dices, vale, ¿y cómo sabes tú cuál sería el presupuesto mejor para ese distrito? Es decir, ¿por qué tenemos que gastar una partida aquí o allá o acuya? Bueno, porque lo sé, porque por algo soy el representante. Pero tú has consultado a la gente, o sea, tú les has preguntado, mejor será que les preguntemos. No, porque entonces ellos entienden que hay como una deslegitimación del representante, lo cual, por otra parte, es lógico. Porque si la representación es un discurso de legitimación y tú pones una presencia en acto del representado en el mismo tema, podríamos decir, pues claro, habría dos posibilidades. O el representante es realmente un representante que por arte mágico ha escuchado en la noche de los tiempos las voces de los representados y por tanto lo que él dice coincide con lo que los representados dicen en una consulta directa o no. En el segundo caso, la primacía la tienen las personas, no el representante. ¿Se entiende lo que digo? Por consiguiente, lo que queda al descubierto desde mi punto de vista es que la representación está basada en ese discurso que da por hecho que el representante, en el momento que gana una elección, está ungido con una especie de bálsamo sagrado que le hace adivinar lo que sus representados podrían decidir sobre A, B, C o D. Y durante cuatro años tiene manga ancha, tiene vía libre para hacer todo lo que le parezca. Obviamente que ahí, por eso insisto, el tema ideológico es fundamental. Porque las ideologías, sobre todo las ideologías de los partidos, marcan como unos límites entre los cuales el representante se puede bandear. Porque ya si se pasa mucho y va muy en contra de la ideología y por tanto de lo que esperan sus representados que va a hacer, entonces lo que ocurre es que los representantes dicen, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y como ellos muy bien dicen, en la próxima no les votas. ¿Por qué no les votas? Y además ahí fijaros que se utiliza una terminología muy moralista. Nos ha traicionado. O sea, nos ha traicionado en el sentido como que prometía algo que luego no ha dado. Pero lo que prometía es lo que está dentro de ese marco ideológico. Porque realmente se mueve simplemente por afinidad, pudiéramos decir. Entonces, insisto mucho en este tema, porque a mí me resulta muy curioso que en sociedades complejas como las nuestras, con una cierta tradición democrática ya a las espaldas, el discurso de la representación no se deslegitime. O sea, no se ponga en cuestión, sino que se acepte como la esencia de la democracia, cuando es una forma oligárquica y restrictiva de democracia. ¿Qué es verdad que es una forma de democracia? Sí. O sea, que es una forma que da voz a los ciudadanos, ¿no? Pero da una voz muy restringida. Es un vínculo muy débil el que une el representante con el representado. Y en cambio es un vínculo. Toda la debilidad que tiene el vínculo entre representante y representado, lo tiene de fuerte el vínculo entre el representante y el propio agente político al que pertenece. O sea, su partido o su institución. Inclusive en ocasiones su ideología. Depende de las situaciones, de los contextos y de los momentos. Si veis, por ejemplo, porque hay ejemplos históricos, hay partidos que son partidos de cuadros, UPyD, por ejemplo, es un partido que se deshace como un penengue. ¿Por qué? Porque es un partido de gente que está en los gobiernos. En el momento que pierden los gobiernos desaparece el partido. Un partido como los partidos socialdemócratas clásicos, el PSOE actual, tengo yo mis dudas, pero bueno, los partidos socialdemócratas clásicos son partidos de masas. No se deshacen, no son partidos de cuadros ligados al Estado o a las instituciones. Son partidos que tienen detrás, sobre todo, tenían un peso, sobre todo los sindicatos obreros, inclusive el laborismo en el Reino Unido. Entonces, no todos los partidos son iguales. Pero lo que quiero deciros es que, desde mi punto de vista, la representación es un discurso de legitimación, es un discurso que genera una oligarquía que es la que gobierna en nombre de aquellos que les han elegido sin darles la voz. Por lo tanto, les sustrae esa voz. Es el típico acto en el cual, en el momento de conceder algo, lo pierdes, que aquel a quien se lo concedes te lo quita, porque tú no puedes recuperar ya esa voz, ya se la has dado a otro que en tu nombre va a decir A, B, C o D durante el tiempo que dure el mandato, y que impide, o al menos dificulta, prácticas políticas en el sentido pleno del término. Es decir, prácticas de autogestión, prácticas de democracia directa, prácticas de presencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es raro que haya, evidentemente, un desapego de las democracias representativas en todos los países democráticos, porque, claro, la gente sabe que se tiene que organizar por otros lados. Ahora bien, como estamos en un momento de crisis institucional, política, sistémica, económica y de todo tipo, estamos en un momento, a mi modo de ver, muy complicado. ¿Por qué? Porque esa democracia representativa, liberal, basada en un hombre y un voto, de una sociedad muy individualizada, que inhibe comportamientos políticos en primera persona, de autogestión, de autoformación, de presencia, etcétera, etcétera, se muestra absolutamente incapaz de poder gestionar, ni siquiera en un sentido capitalista, la propia crisis en la que estamos. No solamente porque ha perdido soberanía de una manera apabullante, sino también porque la dimensión de la crisis es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por un lado, hay ciertos esfuerzos de gobernanza participativa, como una manera de cubrir esa especie de bache, como de cubrir esa especie de gap que hay entre los gobernantes y los gobernados, de incluir a los gobernados dentro de los procesos de gobernanza, desde el punto de vista justamente de quien gobierna, con mayor o menor suerte. En Barcelona sabéis que hay algo así como 500 espacios de participación, para una población también como de 3 millones, 2 millones y medio de habitantes. Obviamente todo el mundo pasa de la participación, porque, vamos, es una cosa enloquecida. Y esa fue una política del PSC muy clara, bueno, y del tripartito, de cara a incluir al ciudadano, ¿no? O sea, vamos a incluir al ciudadano a través de consultas y de tal y de procesos participativos para decidir, pues, la diagonal y el no sé qué y el no sé cuántos. Y, a veces, la gente participa, pues, porque, bueno, dice, pues, mi calle, pues, mi ciudad, pues, no sé qué, y a veces pasa ampliamente. Pero es un intento, yo creo, como desde la institución, intentar cubrir esa diferencia, ¿no? E intentar que la ciudadanía no se escape demasiado, o sea, que se vea. Estaría mal que yo dijera que en Ahora Madrid, pues, hay algo de eso, pero, bueno, lo digo con la boca pequeña. O sea, como, no, que no se nos escapen demasiado, que vean que, bueno, pues, que… Para mí, la participación, entonces, en ese caso, sirve para poco, porque realmente, además, la gente tampoco es tonta y no tiene ganas de perder el tiempo. Pero, por otro lado, se está apareciendo como un espacio de conflicto, y a mí eso es lo que me interesa. O sea, la participación en este momento, es verdad que nosotros incidimos mucho en el tema de la participación, ¿por qué? Porque es donde ese conflicto entre gobernante y gobernado, esa cerrazón del gobernante, que solo de alguna manera está dispuesto a dar la palabra en el marco de decisiones que ya he tomado o en el marco de protocolos definidos desde la institución, entra en conflicto, no solamente con problemas reales que mucha gente plantea, sino con formas de hacer política que se le escapan. Por tanto, la participación, en vez de ser una especie de lago tranquilo, donde todos vamos a consensuar y nos vamos a encontrar, es un lugar donde se enciende el conflicto. Incluso lo que tú decías, hay gente que se levanta de la mesa y dice yo, a ver, eso, me estás tomando el pelo. Hay gente que luego denuncia el proceso porque no ha cubierto las expectativas. Hay gente que se agarra a ese proceso para legitimar determinadas actuaciones. O sea, es un espacio de conflicto. Y yo creo que lo tendríamos que ver de esa manera, como un espacio de conflicto en el marco de las instituciones contemporáneas en momentos de aguda crisis institucional. Entonces, para no enrollarme, quería señalar como mínimo un par de cosas. La primera es que en este momento hay una cierta, yo creo, distinción entre lo que podríamos llamar una participación virtual y una participación presencial. No es que haya una distinción de naturaleza entre ambas. Tampoco quiero decir que una sea buena y otra sea mala. Para mí, la virtualidad tendría que ser combinar los dos tipos de participación porque están relacionados o están muy directamente relacionados. Pero esa combinación no siempre es virtuosa. En el 15M, para mí, la combinación entre presencia en las calles y presencia en las redes fue virtuosa porque las redes retroalimentaban las calles y las plazas retroalimentaban las redes. Y entonces, de alguna manera, se producía ese círculo virtuoso. No siempre es así. Hay casos en los que no ocurre. En los presupuestos participativos, por ejemplo, sobre todo los que diseñó el área de participación, la participación virtual y la presencial de alguna manera se excluían porque la participación presencial intentaba conseguir determinados proyectos y tal y cual, que fueran debatidos, consensuados y tal y cual, y la participación virtual, lo único que intentaba era, bueno, no sé si estuvisteis cuando presentamos el resultado de los presupuestos participativos, que era como quien ha ganado la lotería. O sea, hemos conseguido que nos pongan unas canastas en nuestro patio de colegio porque hemos movilizado a todo el barrio, padres, abuelos y no sé qué y no sé cuántos y tal. Bien, tenemos 2.000 votos. Y vosotros, como no habéis hecho este proceso, no os habéis movido por toda la calle y no sé qué, solo tenéis 1.000 y entonces vuestra propuesta sería muy interesante, pero va a la cola. Entonces, a mí eso me parece un tanto perverso porque es muy marketing, que a mí me parece muy marketing político y muy poca debate, discusión y profundización porque realmente vivir en una ciudad exige elementos de debate, de discusión, de consenso, de llegar a acuerdos. Por ejemplo, os pongo un caso que a mí me ha enfadado particularmente. En Moncloa el proceso de presupuestos participativos no fue muy exitoso, pero en el barrio de Valdezarza, que es un barrio donde hay problemas de accesibilidad y donde muchas personas con movilidad reducida no podían salir a la calle, porque es un barrio que se construyó con muchas escaleras en los años 70 y 70 y tenían una reivindicación de los años 70 de hacer las casas accesibles, pues se movilizaron de esa manera. Pusieron pasquines por las calles, no sé qué. Entonces, se gastaron de un millón y pico, un millón trescientas mil que teníamos para el distrito, se gastaron 900 mil para accesibilidad. Fueron, como el ranking, los primeros. Muy bien. Entonces, como son vinculantes, nosotros dijimos, muy bien, pues vamos a hacer la accesibilidad. ¿Qué nos pasa ahora? Que al hacer el diseño de accesibilidad, que Raquel lo conoce, nos tenemos que cargar algo así como 30 plazas de aparcamiento y los vecinos están furibundos. Porque hay una confrontación entre el llegar en coche a la puerta de tu casa y poder aparcar y que la señora anciana que tiene que salir en silla de ruedas puede salir. Si eso tú lo debates, no digo yo solamente presencialmente, sino incluso virtualmente, tienes que poner herramientas a disposición para ese debate y tal, igual puedes llegar a un acuerdo. Y puedes decir, bueno, pues en vez de tantas plazas de aparcamiento nos vamos a cargar solamente 10 y en vez de hacer todas las calles, pues vamos a buscar otra solución. Como eso no se hizo, sino que fue el voto para la accesibilidad, porque era el problema fundamental, ahora tenemos ese otro problema y ahora los vecinos nos dicen, pues la accesibilidad igual no es tan importante. Y nosotros decimos, ¿cómo que no? Es lo que ha salido lo primero, lo más votado. Es vinculante. Chicos, ¿entendéis el tema? Entonces, yo creo que no hay que olvidar que los intereses, ya no los intereses de clase o de género, sino incluso los intereses cotidianos de muchas personas entran en contradicción con intereses de otras. Porque puede haber un grupo que le interesa sobre todo la bicicleta y otro que le interesa sobre todo el coche. Y eso hay que encontrar soluciones consensuadas, debatidas. Para mí es la única manera, porque no hay una mente divina que te diga, es mejor esto que aquello. Por tanto, en procesos participativos, eso es un tema que hay que cuidar. Hay que cuidar el proceso, no el resultado. No es que la gente ya tenga una opinión hecha, le das la oportunidad de ponerla en una pantalla, la vota y a Dios es muy buena. Lo importante de la participación para mí es el proceso, porque genera ciudadanía, genera autogestión, genera empoderamiento, genera política en último término. Y es capaz, o tendencialmente podría ser capaz, de desbaratar esa política representativa, reductiva, liberal y asquerosa. Pero para eso tiene que haber el proceso. Si te cargas el proceso, lo único que tienes es como una especie de reduplicación ampliada de confrontaciones de intereses entre ciudadanos o grupos de población que tienen intereses distintos. Y que, por tanto, en el momento que les das la palabra sin más historias, pues reproducen todos los estereotipos y todos los malos rollos que están presentes en la sociedad. Por tanto, ahí voy al segundo tema que para mí es fundamental, las metodologías participativas. Yo sé que esto es un rollo, que a veces los post-its no nos gustan, que los papelitos de colores, que no sé qué, los grupos pequeños, el que la gente hable. Pero a mí me parece que es muy importante porque es lo que cuida el proceso. O sea, esas metodologías bien hechas, obviamente pueden ser un paripé, pero si están bien hechas e intentan bloquear la reproducción sistemática de todos los prejuicios inherentes a una determinada sociedad, pueden ser extraordinariamente útiles. Y, por tanto, neutralizar los sesgos que impiden que justamente las personas participen en igualdad de condiciones. O sea, las mujeres por lo general no hablan, los varones pues hablan dos y tres y cuatro veces, se les escucha más, personas migrantes pues muchas veces no acuden y si acuden tampoco hablan, los niños estorban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso las metodologías participativas, dividirse en pequeños grupos, plantear muy bien los temas que tienes, lo mismo que tú decías, ¿no? ¿Qué tema, sobre qué tema vamos a discutir? ¿En qué marco? ¿Con qué decisiones vamos a adoptar? Es decir, que toda esta metodología para aprender a, como decir, a dirigirnos políticamente, ¿no? A poder poner en común toda una serie de cosas que tenemos que decidir en común y no podemos hacerlo de otra manera y que, por otra parte, se ven bloqueadas por los sesgos de infinitas preconcepciones que están presentes. Entonces, por eso yo insisto en que las metodologías participativas a mí me parecen muy importantes, porque realmente es una manera de abrir el paso a ese proceso que, como os decía, yo entiendo que es un proceso tendencial hacia la recuperación o la construcción de una democracia directa. Y ahí, con eso termino, a mí me parece muy importante la presencia, no solamente de los individuos como tales, sino de las redes, las asociaciones, los colectivos, las entidades, etcétera, etcétera. Que esa dimensión colectiva que construye la red de una ciudad pueda estar presente también en todos esos procesos. Es decir, que no tenemos por qué incidir o insistir en el carácter individualista de la sociedad contemporánea y reforzarlo, sino más bien al revés, dar paso a otro tipo de agentes que pueden ser agentes colectivos, con todos los matices del caso, porque ahí te aparecen los lobbies y te aparecen las asociaciones que son encubiertas de no sé qué cosa, ahí te aparecen las ONGs y te aparecen toda una serie de entidades bastante dudosas. Pero a mí me parece que ese es un punto importante, o sea, rebasar el marco puramente individual y electivo de la democracia representativa, para ir a formas de presencia virtual o presencial de grupos, personas, entidades, agentes, etcétera. Bueno, sí, oye, me vais a perdonar, pero me tengo que ir, o sea, que las preguntas… Mario Larrieta.